Hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo les enseñaré cómo funciona el job de Pizzero y sus rutas y las pagas en Venezuela RP. Lo primero que debemos de hacer es comprar una Pizzaboy para trabajar. Después de comprar la moto debemos ir al trabajo para ver la ruta. Pondré cámara rápida hasta llegar a Pizzero. Para empezar a trabajar pondremos barra Pizzero. Después pondremos barra Pizzera para ver las rutas que hay. Como pueden ver yo elegí la ruta P1. Como pueden ver no está tan lejos. Pondré cámara rápida hasta llegar al punto. Imagina que de esto vivo, me activo en los laureles, me mandan para el poblado, me activo en el poblado y termino por envigado. Mera vuelta parce, esto está muy complicado, achatado en el parque porque Rappi no ha sonado. Soy Rappi, 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 Rappi tendiendo soy Rappi, Rappi, Rappi. Bueno usaremos barra P1 para recibir la paga, si no, no recibiremos nada. Como pueden ver la ruta P1 paga 10k. Vamos a la ruta 2, esta sí está más lejos que la ruta 1. Pondré cámara rápida hasta llegar al punto. Me levanto en la mañana, activo con los domicilios, prendo el GPS y a su destino me dirijo. La gente muy contenta, me dice gracias mijo, mando una propina, que de esto vivo. Me activo en los laureles, me mandan para el poblado, me activo en el poblado y termino por envigado. Mera vuelta parce, esto está muy complicado, achatado en el parque porque Rappi no ha sonado. Soy Rappi, Rappi, Rappi. Para recibir la paga usaremos barra P2. Como pueden ver la ruta 2 me pago 20k, poco para lo lejos que esta. Vamos a la ruta 3. Como se puede ver la ruta 3 es más lejos que la ruta 1 y 2. Pondré cámara rápida hasta llegar al punto. Rappi tendiendo soy Rappi, 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 Rappi. Desde Medallo soy Rappi, Rappi, Rappi. Rappi tendiendo soy Rappi, Rappi, Rappi. Piden un Rappi favor, en que le colaboro. Piden un Rappi andojo, dígame que le compro. Si tengo algún problema me llego hasta el soporte. Que la Diyapanas, esos locos no responden. Si necesita cash, pesago. Para recibir la paga usaremos barra P3. Como pueden ver la ruta 3 me pago 30k. Esta bien la paga pero esta mejor la ruta 4. Bueno vamos a la ultima ruta. Bueno esta es la ultima ruta, una de las mejores con muy buena paga. Como pueden ver esta ruta es más corta que las otras 3. Pondré cámara rápida hasta llegar al punto. Frío, lluvia y más. Pero no se preocupe que nada me va a parar. Para recibir la paga usaremos barra P4. Como pueden ver la ruta 4 me pago 35k. Me pago más que las otras 3. Esta es la mejor ruta. Muchas gracias por ver este video. Espero que les sirva. Alguna duda díganmelo en los comentarios. Si les sirvió este video no olviden de dejar su like.